La Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, informó que la primera semana de mayo se registraron 161 incendios más comparado con los que se registraron el año pasado, lo que significa tres veces más siniestros forestales en lo que va desde 2019. Las afectaciones este año, de acuerdo con datos difundidos por la CONAFOR, alcanzan 30 estados de la República con una superficie dañada total de 152.952 hectáreas. Los estados más castigados han sido Estados de México, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca. Durante estos últimos días, la CONAFOR ha reportado 21 estados con conflagraciones, 144, de los cuales 74 estaban activos, 32 en proceso de liquidación y 38 controlados. La dependencia federal ha informado también que desafortunadamente de las investigaciones ha resultado que el más del 30% de los casos de incendios forestales son provocados. Y producto de esta crisis por los incendios forestales y el humo generado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, informó esta tarde que continúa la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en el Valle de México debido a que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas. En su reporte de las 3 de la tarde, detalló que se registró un valor de 142 puntos en el índice de calidad de aire por ozono y el contaminante que ha registrado mayor incremento son las partículas PM2.5. Desde el 11 de mayo está activo un programa de vigilancia epidemiológica. Pero debido a la contaminación se aplica el doble no circula. Todos los vehículos con holograma de verificación 2, todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa, circulación non y todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa, circulación 3 y 4 mañana no podrán circular en la ciudad y el Valle de México. Debido a la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones de la sociedad civil no han podido acceder este año a recursos públicos como los que obtuvieron el año pasado y que fue del orden de los 6.200 millones de pesos para sus actividades durante un año. Algunos de los representantes de estas organizaciones han advertido que de no contar con el recurso que les daba el gobierno tendrán que dejar de funcionar ya que el apoyo del gobierno es indispensable para desarrollar sus actividades. Por su parte, el presidente López Obrador insistió esta mañana que no va a dar más dinero a las organizaciones no gubernamentales porque las considera intermediarias y que no ejercen de manera eficiente los recursos públicos. La capital del país es donde más ONGs existen, unas 4.700 y en el Estado de México, más de 2.000. Y esta mañana también en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional se dio a conocer el informe sobre las fosas clandestinas. Veracruz, Sonora y Sinaloa reúnen casi el 70% de fosas clandestinas del país, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Esto al presentar ya le decía el primer informe oficial en materia de ubicación y registro de fosas clandestinas. De acuerdo con este reporte, Veracruz tiene 76, seguido de Sonora con 35 y Sinaloa 23. Según lo expuesto por el secretario de Gobernación, se han encontrado 81 sitios en el país que albergan unas 222 fosas con un total, hasta ahora, de 337 cuerpos localizados. Alejandro Encinas dijo que el reporte engloba las fosas encontradas entre el 1 de diciembre del año pasado y el 13 de mayo de este año y constituye así el primer reporte oficial al respecto. Y es que, dijo, se encontró que no había un solo documento, un solo reporte oficial sobre este delicado caso de las fosas clandestinas en el país. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, por sus siglas en inglés en los Estados Unidos, informó que los casos de sarampión en ese país alcanzaron ya los 839. Esto equivale a 6.3 casos cada día en lo que va de este año. Es la cifra más alta desde 1994 que se registraron 963 personas infectadas durante aquel año, es decir, 2.6 casos al día. El brote se originó en personas no vacunadas que se infectaron en el extranjero cuando visitaron países como Israel, Ucrania y Filipinas. La enfermedad se ha registrado principalmente en Nueva York entre comunidades judías ortodoxas que no han sido vacunadas contra el sarampión debido a sus creencias religiosas. La semana pasada se registraron 75 nuevos casos, de los cuales 66 son en Nueva York. También el estado de Washington es el que mayor número de casos considerable de infectados ha reportado. Estados Unidos declaró erradicado el sarampión en el año 2000, sin embargo, las manifestaciones antivacunas han provocado este nuevo brote de la enfermedad. El problema se agrava ya que cerca del 1.3% de los niños menores de dos años en los Estados Unidos no están vacunados. Y hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com. En las redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. Y de lunes a jueves en punto de las 2.30 de la tarde, recuerden, los espero en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX por Facebook y YouTube. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les deseamos que pasen una excelente noche y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.